Gracias, gracias, amor Hoy ha llegado a mi vida en el momento que más necesitaba Un amor que me hiciera olvidar, que me hiciera olvidar Ese triste pasado, que dejó cicatrizado mi corazón Y ahora tú, y ahora tú Ha llegado a mi vida a curar las heridas que llevo aquí dentro del corazón Gracias, amor Gracias, te doy Por haberme comprendido Por haber aceptado mi cuerpo, mi alma y mi corazón Gracias, amor Gracias, te doy Por haberme comprendido Por haber aceptado mi cuerpo, mi alma y mi corazón Amor, amor Te amo tanto, amor Hoy ha llegado a mi vida en el momento que más necesitaba Un amor que me hiciera olvidar, que me hiciera olvidar Ese triste pasado, que dejó cicatrizado mi corazón Y ahora tú, y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Has llegado a mi vida A curar las heridas que llevo aquí dentro del corazón Gracias, amor Gracias, amor Gracias, amor Gracias, te doy Por haberme comprendido Por haber aceptado mi cuerpo, mi alma y mi corazón Gracias, amor Gracias, amor Gracias, amor Gracias, amor Por haberme comprendido Por haber aceptado mi cuerpo, mi alma y mi corazón Por haber aceptado mi corazón Gracias, amor 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 Gracias, amor